4 y 36, 3 y 36 en Canarias, a ver, no es el tema de hoy en Juzgado de Guardia, que Félix nos ha propuesto hablar de un tema tan dramático como apasionante a la vez, que son los crímenes, los feminicidios, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Pero, antes, Félix Martín, que decíamos, poníamos un poquito en antecedentes a la audiencia porque de forma ingenua hace un par, tres semanas, Edgarita había preguntado, oye, esto de las asociaciones de fiscales, desde que estuvimos celebrando aquí que a ti te hubieran nombrado vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales y que fueras el portavoz de esa asociación. Esto de la justicia, la justicia que tiene que ser tan equilibrada, equitativa, que no debería entender de ideologías, etc. Bueno, pero es que justo hace una semana, cuando se conoció ya parte del comunicado, el texto de la ley de amnistía, salieron en tromba todas las asociaciones de juristas, de jueces, de fiscales, para poner el pero. Un pero que yo creo que no sería muy lógico que, estando tú aquí cada semana, ni tú tuvieras oportunidad, a lo mejor, de explicarte y, sin embargo, hubieras estado en otros sitios, en otros medios, ni que yo te preguntara sobre eso, Félix. Así que, no sé si nos puedes, ahora ha pasado una semana, si nos puedes decir el qué, algo que lo entendamos. Pues, me genera un pequeño conflicto pensar que, como vengo aquí como fiscal, más que como representante de una asociación en concreto, mira, yo lo que sí que puedo decir para la tranquilidad de Edgarita es que, del mismo modo que España es plural y diversa, esa pluralidad y diversidad, la vivimos todos los colectivos, incluso los colectivos jurídicos, como es el de los fiscales. Somos plurales y diversos. Y eso hace que los fiscales decidamos individualmente, pues, si te asocias o no te asocias. El que te asocies o no te asocies no te convierte mejor, el que está asociado en relación al que no está asociado. ¿Y qué ventaja tiene el que existan las asociaciones profesionales para que eso no conculque la independencia que tenemos que tener individualmente como fiscales? Y esto, a ver si le doy tranquilidad a Edgarita, la finalidad de asociarse es tener más capacidad, y aquí enlazo con los comunicados, más capacidad de influir. Imaginemos que no pudiéramos asociarnos. Imaginemos que, pues eso, se publica un acuerdo entre formaciones políticas, o se aprueba una ley que genera inquietud a una asociación o a un colectivo. Porque, por ejemplo, por lo vivido en las últimas horas, hemos sabido, hombre, tú lo tendrás muy fresco, no sé si lo fiscales, pero que los jueces no se pueden manifestar, no pueden hacer una manifestación. Nosotros tampoco. Tampoco, ¿verdad? Nosotros tampoco. Vale, vale, vale. Vale, pero la manera de transmitir nuestra inquietud, imaginaros, ¿qué tiene más fuerza? Si lo tuviéramos que hacer individualmente o si tenemos la capacidad de hacerlo en torno a determinados colectivos. Ya. ¿Qué sucede? Que muchas veces esos colectivos tenemos sensibilidades diferentes. Tenemos matices diferentes. Obviamente, todos los miembros de las asociaciones de jueces de las distintas comparten en común, que son jueces, lo mismo los fiscales, tienen unas cosas que comparten en común, pero hay otros elementos donde, en matices mayores o pequeños, en según qué cosas, pueden querer manifestarse y decir algo porque creen que si se juntan en determinadas asociaciones tendrán mayor capacidad de influir y de que sus peticiones sean escuchadas. Pues esto es, no sé, Edgar, si con esto, pero eso lo que es muy importante, eso es reflejo de pluralidad y diversidad y que tenga la tranquilidad los ciudadanos. Ya sabes que yo siempre intento dar mensajes positivos porque creo que esa es mi obligación por la que estoy aquí, es que esa pluralidad y diversidad nos hace como sociedad más fuertes. Tengo una preguntilla. Claro que sí. Pues mira, siempre que escucho en las noticias que dicen, hay cinco magistrados que son conservadores y cuatro progresistas. ¿Puede existir la figura del magistrado equidistante, tanto que está de moda ahora? O sea, que no se quiera relacionar ni con uno ni con uno. Imagino que te refieres cuando hablamos en los medios de comunicación de tal sala o tal tribunal que tiene la composición de cinco magistrados de la cuerda progresista, dos conservadores. Estamos hablando de los, no sé si de cargos del poder, del Consejo General del Poder Judicial, Félix, ¿no? Claro, yo me imagino, pensad que muchas veces ese es un título que atribuyen los periodistas por la propuesta de quién te han nombrado. No, no lo lleváis en la toga, no pone progresista. Claro, efectivamente. Vosotros pensad que un juez, un juez normal que está en su trabajo al día a día, un fiscal normal que está en su trabajo día a día, como el que ha sido una oposición la que te ha llevado allí, es decir, el que luego vaya a votar ese juez fiscal a partido A, B o C, pues eso, te aseguro que eso no lo sabrá nadie, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay órganos del poder dentro del Consejo General del Poder Judicial, donde los cargos de, algunos de los jueces son a propuesta de, si son a propuesta del Partido Popular, uno ya entiende y periodísticamente, a lo mejor es simplificar mucho también, pero uno ya entiende que es, y sobre todo si es el portavoz de la asociación de jueces para no sé qué, ya uno tiende a pensar que desde luego es más de la cuerda o progresista o conservadora, ¿no? Eso es lógico. Claro, vamos, yo como hablo de mí mismo, yo tengo que atribuir lo mismo a mí mismo a los demás, porque si no sería un egocéntrico, ¿no? Y yo os aseguro que si yo ocuparía cualquier tipo de responsabilidad, ante todo sería un fiscal. Ya. Aplicador de la ley. Que obviamente tengo una sensibilidad que me haría, pues a lo mejor, cuando me refiero a una sensibilidad me refiero a unas inquietudes, unos valores que a lo mejor son para mí más arraigados que para otra persona otros valores. Bueno, una mirada de la vida, claro, y con tu mirada de la vida, pues después puedes leer según qué circunstancias, de una manera u otra, ¿no? Eso es, pero... Entonces, y lo inaudito, vamos a lo de la semana pasada, que todos, de todo el espectro, de todo el abanico, os pusierais de acuerdo, al menos en levantar la mano y decir, cuidado, que esto nos huele mal. Claro, claro, pues yo creo que ojalá vaya siendo menos inaudito, ¿no? Porque puede haber consensos, pues imagínate, en este caso, pues a todas las coletivas, actividades y jueces y fiscales hay los términos de un acuerdo político donde nos llama la atención que parece decirse en ese texto que el poder político va a poder intervenir si considera que determinadas decisiones judiciales están interfiriendo en la política y, por tanto, nosotros podemos entender que puede haber un control político de las decisiones judiciales. Claro, es que eso, si lo interpretamos así, está atentando contra el equilibrio de los poderes, ¿no? Y es muy bueno, precisamente, que por existir esas asociaciones, los operadores jurídicos, como los fiscales y los jueces, tengamos la manera de levantar la mano y que la sociedad nos escuche porque actuamos en un colectivo de decir, ciudadanos, señores y señoras, esto nos preocupa, esto hay que observarlo con cuidado porque, uff, tal y como está escrito ahí, nos escama y la sociedad nos escucha. Fijaros cómo los medios de comunicación, que sois los interlocutores con la sociedad, pues lo recogisteis todos en vuestros medios de comunicación. Bueno, de hecho, esta madrugada estamos hablando contigo, aprovechando las circunstancias, estamos hablando porque hay cierta preocupación, inquietud, interés, curiosidad. En ese comunicado, porque, desde luego, cuando salís, todas las asociaciones, es cuando se conoce, no, la letra de la ley, donde no aparece este término, que ahora parece que todos conozcamos de siempre, de toda la vida, que es el lawfare, donde no es que, solo lo que decías tú, que es posible que a futuro la política pueda fiscalizar las decisiones o acciones de la justicia, sino que lo que se sobreentendía es que se prejuzgaba que eso ya había ocurrido, y había ocurrido varias veces en España, ¿no? Lo cual es gravísimo, claro, y ahí salís todos. Efectivamente. O sea, obviamente, en un Estado de Derecho como el nuestro, que funciona, obviamente habrá errores, ya lo hemos dicho muchas veces, pero que funciona, nosotros, los jueces y los fiscales, no podemos consentir sin protestar, como tú muy bien dices, Roberto, pues que se transmitan mensajes que equivocamente puedan inducir a que los ciudadanos piensen, pues eso, pues que como sistema se pueda perseguir políticamente a una persona. Vale, punto. Y aparte, vamos a lo nuestro, ¿te parece? Perfectísimo. Me parece que es un tema, como decía, tan apasionante como, desde luego, dramático, hiriente. Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, como siempre, una película, un referente de la ficción, en este caso, una película, Verdad es que matan, me parece que fue el nombre con el que se comercializó esta película en México, en el mercado hispano. Aquí creo que le pusieron de título Ciudad del Silencio. Es una película de 2006. Verdad es que matan, del director Gregor Inaba, protagonizada por Maya Zapata, Ciudad Juárez, México. La película la hicimos en Nuevo México. La mayor parte de la película, que el diseñador de producción hizo un gran trabajo para que lograra verse como Chihuahua y como Ciudad Juárez. La parte mexicana se hizo en Nogales y en Mexicali. No podíamos ir a Ciudad Juárez. No hay manera. Una chica sobrevive al horror. Esta no es la gasolina. Todo está bien. No tengas miedo. Con Antonio Banderas. Si algo sucediera a ti, nunca me olvidaré a mi hijo. Jennifer López. Voy a ir a la cobertura de la maquilla que trabaja. Voy a poseer como trabajadora. Y Maya Zapata como Eva. Lo único que va a devolverme la vida es encontrar esos sueños. Son de esos personajes que definitivamente te dejan huella y te hacen valorar una serie de cosas y también luchar por todavía lo que no se ha logrado, ¿no? Porque la mujer sea vista bajo las mismas condiciones que los hombres en el mundo. Hola, soy Lauren Adrian, de los Sentinels de Chicago. ¿Una mujer reportadora? Era como muy complejo interpretar a una víctima en la ficción sabiendo que probablemente en ese momento estaría pasando en algún lugar de Ciudad Juárez. Me decían corte y terminaba, pero en la vida real no hay corte. Sí, la vida real allí en Ciudad Juárez. Película que no se pudo rodar allí. Esto también nos da una buena medida de cuál es la situación. ¿Qué pasa allí con las mujeres? ¿Qué ha pasado en los últimos años con las mujeres en esta ciudad? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Falla las investigaciones? ¿Falla la justicia? ¿Qué camino, si es que les queda algún camino a las víctimas? Si el Estado no las protege, ¿qué alternativas hay? Bueno, a ver, para contextualizar. ¿Dónde nos ponemos en el mapa? ¿Dónde está Ciudad Juárez exactamente? Fíjate, Roberto. Perdóname que haga una pequeña introducción. Yo que conocía el asunto tangencialmente, por eso siempre te agradeceré esto, porque me obligáis a estudiar y a profundizar, me he quedado tan impactado. Por eso me parece tan importante que podamos dedicar unos minutos a esto, Roberto, tan impactado. Bueno, perdóname que haya dicho esta introducción. No, 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 era necesaria, era necesaria porque yo también así aprovecho para decir que era un asunto del que a todos hemos conocido, pues eso, las referencias periodísticas, alguna película, algo como lo ha reflejado también la literatura de aquí y de allá, pero a lo mejor, iba a decir esta cita, seguro que vamos a tener para más de un programa, nos va a servir para profundizar, para ver de verdad cuál es la causa, el origen, qué ocurre si sigue ocurriendo, las alternativas, como decíamos, que tienen las víctimas y por eso te agradezco que haya sido tú el que haya propuesto este asunto. Así que tú, por ejemplo, en el mapa, como te decía, ¿sabías situar antes Ciudad Juárez? Sabía situar que estaba en la frontera de México con Estados Unidos, además me evocaba películas del oeste, tú que eres un gran cinéfilo, pues que se encuentra sentada a las orillas del río Bravo, que se llama en Estados Unidos Río Grande, que esto también sí que lo conocía. Lo que no sabía era que está separado del Paso, que es la ciudad norteamericana, que creo que es donde está basado Breaking Bad, puede ser, no lo sé, me parece recordar. Sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? 15 kilómetros, solo 15 kilómetros, chicos. Sin embargo, fijaros, las diferencias en esos 15 kilómetros son abismales. El Paso tiene una de las tasas de delincuencia más bajas de Estados Unidos. Ciudad Juárez tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. El salario de un trabajador en Ciudad Juárez es de media 10 veces más bajo que el salario en la ciudad del Paso, a 15 kilómetros. Una serie de puentes, llamados en su conjunto el Puente de las Américas, cruzan y sirven al mismo tiempo de aduana entre México y Estados Unidos. Esa frontera es una de las más importantes del mundo y un símbolo de muchas cosas. Emigración, millones de personas emigran o intentan emigrar por allí. La diferencia entre el norte rico y el sur pobre o de la xenofobia como herramienta política. ¿Quién no recuerda, Roberto Edgar, a Donald Trump el 16 de junio del 2016? La fecha la busqué cuando dijo, enmarcad mis palabras, construiré un gran muro, y esto lo dijo cuando bajaba de las escaleras de su rascacielos en la quinta avenida de Nueva York, construiré un gran muro y nadie sabe construir mejor que yo, creedme, y lo construiré a un coste muy bajo. Construiré un gran muro en nuestra frontera sur y México pagará el muro, prometió. Es, por lo tanto, un lugar de lo que clásicamente podríamos decir, abandonado a su suerte, olvidado, abandonado de la mano de Dios. ¿Y qué población tiene Ciudad Juárez? Vamos a aproximarnos a Ciudad Juárez. Tiene una población aproximada a la ciudad de un millón y medio de habitantes y su área metropolitana aproximadamente de dos millones y medio. Oye, te iba a preguntar, ¿cuándo empieza? Bueno, en realidad, ¿desde cuándo se han puesto el foco los asesinatos de mujeres allí en Ciudad Juárez? Mira, tengo que confesarte, Roberto, que yo, en un artículo que leo en enero del 2022, que lo guardé en mi memoria como algo que me impactó, y yo creo que es lo que ha estado en mi subconsciente para yo pedirte que si podíamos hablar de esto, y lo he recuperado, y esto va a enlazar. En enero del 2022 leo un artículo del País titulado Juárez Feminicida en serie, escrito por Beatriz Guillén, que me impacta mucho a este respecto, y solamente, si me permite, Roberto, os leo sus primeras líneas. Sí, claro. Vale. ¿Cuál fue el nombre de la primera chica hallada? ¿Sería ella la primera? Estaba tirada en un arroyo de aguas negras con las manos en la espalda, agarradas con alambres de paca. Seis días después, los periódicos de 1991 recogieron la muerte de la siguiente, quemada ya por el sol del desierto. Las dos habían sido violadas. Pasaban los años y eran tantas, jóvenes, pobres, migrantes. Había un asesino en serie suelto en Ciudad Juárez y mataba a niñas, hablaban la policía y los barrios. Detuvieron a un hombre egipcio y los crímenes siguieron. A dos conductores de autobús mexicanos y los crímenes siguieron. Han pasado 30 años. 2.376 mujeres han sido asesinadas. 282 están desaparecidas. Juárez se ha quedado marcada por las cruces cavadas y las cruces pintadas, por sus paredes y postes y árboles llenos de fotos de chicas sonrientes en búsqueda. Pero y esa primera línea de cuál fue el nombre de la primera chica hallada, ¿sería ella la primera? Por eso te preguntaba cuándo se empieza por el foco, no sé si sabremos cuándo empezó el drama en realidad. He visto, nosotros ya habíamos estado intercalando también este término, quizá por una inercia periodística. Pero a ver, hablamos de feminicidio, no de asesinatos. Tiene un matiz importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Tiene un matiz de dignificación de las víctimas y tiene un matiz de que se nos meta en la cabeza, que algunos la tienen muy dura, de que no están matando a una persona en concreto, sino se está eligiendo a una persona por ser mujer. Es un homicidio intencional con motivación por razones de género que se desencadena, y esto no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, por los estereotipos en los roles de género, por la discriminación hacia las mujeres y las niñas, o por desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, o bien por la existencia de normas sociales que mantienen prejuicios en las diferenciaciones entre hombres y mujeres. Y nos dice las Naciones Unidas que, a pesar de toda la modernización que hemos visto en los últimos años, esto, desgraciadamente, no ha cambiado y en muchos casos ha empeorado. No sé si tú te has hecho, seguro que sí, esa pregunta, si has hecho esa reflexión de hasta qué punto podríamos nosotros medir la magnitud del problema del asesinato, del feminicidio de mujeres en Ciudad Juana. No sé si somos capaces de entender, de saber lo que alcanza ese hecho, la magnitud de ese drama. Pues si te parece, Roberto, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo estableciendo con un marco de comparación con España. Desde el 2004, y además, es que yo soy un fiscal hijo de ese tiempo, porque yo apruebo las oposiciones, siempre lo cuento, en el 2005, cuando en el 2004, en España se toma conciencia del problema, y os acordáis que se aprueba la ley de violencia sobre la mujer, se quedan los juzgados de violencia sobre la mujer, se produjo un cambio que ha implicado, y esto os lo prometo, porque yo lo he visto cuando he sido director de formación, que vienen fiscales y jueces de todos los países del mundo a ver el modelo español, de cómo se ha hecho, que ha sido ejemplo y ha servido para inspirar los cambios en otros muchos países. Cada vez que en España se produce el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, un feminicidio, se produce una conmoción social que es portada en todos los informativos. La sociedad española, en su gran mayoría, ha asumido, aunque estamos ante un problema estructural. Vamos a tener en cuenta las cifras. En 2023, hasta el momento, han sido asesinadas 53 mujeres. Ojalá, por supuesto, ya no haya ninguna más en este año. En el año 2004, desde el año en que se empiezan a computar, el año en que más mujeres fueron asesinadas, fue en 2008 con 76 mujeres. Vamos a compararlo con Ciudad Juárez. España, 48 millones de habitantes más o menos. Y en Ciudad Juárez no llegan los 2 millones. 2 millones aproximadamente. 2 millones por redondear. Efectivamente. El año con más mujeres asesinadas desde los años 90 hasta ahora en Ciudad Juárez fue 2010 con 305 mujeres. Por tanto, España tiene aproximadamente 19 veces la población de Ciudad Juárez. Sin embargo, en Ciudad Juárez, con 2 millones de habitantes, con 2 millones de habitantes, chicos, en un año se asesinan a las mujeres que se asesinan en toda España en 5 años. Oye, pero ¿y por qué? ¿Por qué hay tantos? O sea, ya sé que esto tampoco se puede solucionar, ni simplificar, ni explicar en una línea. Pero ¿tú qué has indagado? Que, por cierto, ¿tú te imaginas de fiscal allí? Pues, pues, no sé cómo pueden aguantar. Ya, ya, ya. No sé cómo pueden aguantar. Esto es lo que, Roberto, es que me has leído la mente. Yo cuando lo he visto... Es que cuando me propusiste ayer el tema fue lo primero que pensé. Digo, Félix seguro que está tan sensibilizado porque lo primero que hace... Porque, claro, cada uno tenemos, y sobre todo cuando nuestro trabajo es nuestra pasión, imagino que todo lo leemos en esa clave. Y tú no te puedes escapar de haber conocido, de haberte adentrado en toda la información que has buscado para explicárnoslo aquí, sin haber pensado más de una vez qué podría hacer yo allí. O sea, ¿qué están haciendo mis compañeros allí? Pues, yo no sé si hubiera aguantado. Fijaros, se está escribiendo sobre todo esto. Yo, mi obsesión era, cuando me lo he preparado, yo tengo que intentar ser capaz de decir a los oyentes con humildad, ¿por qué pasa esto allí? ¿Por qué? Obviamente no soy un experto ni nada de eso. Lo que he hecho es bucear y recopilar información. Y los autores, queridos amigos, sin poder ofrecer una explicación completa, sí señalan, a ver si me da tiempo antes de que terminemos hoy, a señalar la confluencia de tres circunstancias que fatalmente concurren en Ciudad Juárez. Primera, movimientos migratorios. La ubicación geográfica de Ciudad Juárez, colindante con Estados Unidos, ocasiona que miles de personas de todo el país y de todas las naciones centroamericanas emigren a esta parte de México para intentar pasar de manera ilegal a Estados Unidos. Por tanto, en las zonas de tránsito proliferan las mafias de trata de personas, narcotráfico y turismo sexual. Esto hace que la vulnerabilidad de las mujeres migrantes o de los niños, niñas, adolescentes y mujeres migrantes es mucho más. Segundo, economía. Ciudad Juárez cuenta con una economía basada en lo que se llama de industria maquiladora, que yo no sabía lo que era. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Fijaros, es un conglomerado, fijaros el egoísmo del capitalismo, de casi 400 grandes empresas, los cuales son la mayor parte norteamericanas, que se ponen en Ciudad Juárez muy cerca del puente, porque así pagan salarios más bajos, los fletes son muy pequeños, pueden mover la mercancía a Estados Unidos y tener mayores beneficios. ¿Qué sucede? Que en estas empresas ha sido un foco de atracción para mujeres pobres o migrantes que han ido a Ciudad Juárez, solas, en muchos de los casos, sin sus familias, para buscar trabajo. Tercera, son cuatro, perdón que he dicho tres, cultura sexista y machista arraigada en México. Sabemos que hay una cultura machista y sexista muy arraigada en este país. Y por último, es la lucha de los cárteles de la droga. En Ciudad Juárez proliferan varios cárteles de la droga que a su vez tienen rivalidad entre sí, generando episodios de extrema violencia. Asimismo, eso tiene una conexión con corrupción pública y muchos funcionarios. Se ha investigado con corrupción pública, policías, fiscales, jueces. Dentro de estos cárteles de la droga, las violaciones de las niñas y de las mujeres eran habituales. En muchos casos, Edgar y Roberto eran ritos iniciáticos. Todo esto, la corrupción generada por los grandes beneficios de las drogas, garantizaba en muchos casos la ausencia de investigación y de impunidad que a su vez favorecía que hubiera más muertes y asesinatos de mujeres. Bueno, cuatro factores, desde luego explosivos, que por sí mismo ya lo explicarían y que dan buena cuenta de la tormenta perfecta que hace que se produzca allí el drama, del que seguiremos hablando la próxima semana. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. A vosotros, inmensas gracias. Si amanece, nos vamos. Cadena SER.